El aguacate no es solo una fruta, sino un verdadero símbolo de la alimentación sana vegetariana y la cocina gourmet. Esta super fruta verde tiene muchos secretos que pueden sorprender y deleitar. Revelemos 10 hechos y secretos sorprendentes que harán que su experiencia con el aguacate sea aún más rica y gratificante. Suscríbete al canal para no perderte este útil vídeo y empezamos. Secreto número 1. Salud del corazón. El aguacate es un verdadero aliado para el corazón. Su rico contenido en grasas monoinsaturadas ayuda a reducir el colesterol, malo, y a aumentar el, bueno, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Secreto número 2. Ralentizar el proceso de envejecimiento. La vitamina E que se encuentra en los aguacates es un potente antioxidante que ayuda a proteger las células de los radicales libres, ralentizando el proceso de envejecimiento y manteniendo la piel sana. Secreto número 3. Propiedades antiinflamatorias. El ácido alfa-linolénico del aguacate tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es beneficioso para las personas que padecen enfermedades inflamatorias como la artritis. Secreto número 4. Mejora la visión. La luteína y la ceaxantina que se encuentran en los aguacates favorecen la salud ocular reduciendo el riesgo de cataratas y otros problemas de visión relacionados con la edad. Secreto número 5. Control de peso. El alto contenido en fibra dietética de los aguacates favorece una prolongada sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el peso y a mantener una figura saludable. Secreto número 6. Los aguacates en las dietas. Los aguacates son una gran opción para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o vigilan sus niveles de azúcar en sangre, ya que contienen una baja cantidad de hidratos de carbono y ayudan a estabilizar los niveles de glucosa. Secreto número 7. Acción suave sobre el hígado. La vitamina K, también presente en los aguacates, ayuda a mantener la salud del hígado, ya que desempeña un papel importante en los procesos de coagulación de la sangre. Secreto número 8. Salvación para la piel. El aceite de aguacate es estupendo para el cuidado de la piel. Hidrata, nutre y favorece la regeneración celular, dejando la piel suave y flexible. Secreto número 9. Contra el estrés. La vitamina B que se encuentra en los aguacates desempeña un papel clave en el sistema nervioso, ayudando a reducir los niveles de estrés y a mejorar el bienestar mental. Secreto número 10. Protección contra el cáncer. El folato presente en los aguacates está relacionado con la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de cuello de útero, el de intestino y el de mama. Conclusión. El aguacate no es solo un manjar, sino un verdadero aliado saludable. Utilízalo de forma diversa en la cocina y el autocuidado para disfrutar de todas sus propiedades beneficiosas. Suscríbete al canal, pon un like y mira estos útiles vídeos. Esperamos tus comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.